Tres gobernadores más en una nueva jornada de Escuchando a las Regiones se reunieron hoy con el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas. Ani, Invías y Aeronáutica Civil también hicieron presencia. El gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, habló sobre las vías terciarias de su región. Bueno, necesitamos programar toda una inversión en apoyo a la red terciaria que la competitividad no solo tenga que ver con las grandes inversiones, sino también con las inversiones de nuestros campesinos que tienen especial expectativa con estas vías terciarias. Vemos que esta mesa de trabajo nos ayuda a visualizar con la Agencia Nacional de la Infraestructura, con el Invías, pero sobre todo con el Ministerio de Transporte, es importante interés que se tiene en cerrar brechas también desde la infraestructura, con una visión integral de lo que es el desarrollo en el departamento del Cauca. Las vías terciarias y el tema aeroportuario son una prioridad para el gobernador del Cesar, Francisco Valle. La construcción de la vía Cobásico a Troviento, una vía nacional que está ya diseñada y aspiramos a tener la buena noticia de que sea incorporada frente a la edición presupuestal por parte del Congreso. Y en segundo término, revisar los compromisos frente a la ruta del Sol tramo 2 y 3, especialmente lo del tramo 2 que atraviesa el Cesar en 287 kilómetros, frente a la situación y circunstancias que hoy tiene paralizada esta obra. La construcción de la pista de tierra, el área de tierra del aeropuerto Acaritama en el municipio de Ovechico, un aeropuerto regional que nos va a permitir garantizar vuelos domésticos y comerciales. Y esta jornada de Escuchando las Regiones la cerró el gobernador del OPEZ, Jesús María Vázquez, quien también llegó con peticiones aeroportuarias y de vías terciarias. La pista más importante del departamento del OPEZ queda en la capital que es Mitú, es para que vaya, lo revisen y posteriormente la inversión de mejora de esa pista. La única vía que tenemos de Mitú, Monfort, son 100 kilómetros, entonces parte de esos 100 kilómetros se va a pavimentar con los recursos de ciencia y tecnología, que se está liberando unos recursos, entonces parte de esos recursos se invertirá en la pavimentación de unos tramos de esa carretera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.